Lo que te digo es algo lógico Yo solo quiero que haya un número telefónico Ya te has buscado hasta en el sónico Me vuelves loco aunque te suene estrambólico Lo que te digo es algo lógico Yo solo quiero que haya un número telefónico Ya te has buscado hasta en el sónico Me vuelves loco aunque te suene estrambólico Dame tu cel para llamarte, hoy quiero invitarte A una cita que se tan inolvidable, ya quiero llevarte A un lugar especial, donde estemos tú y yo nada más Hoy que hoy quiero estar contigo, quiero ser tu abrigo Por si acaso sientes frío, esta noche quiero ser yo más que un simple amigo Pa' pasarla chévere de domingo a domingo Ese cuerpazo super bonito, me tenés bien loquito Si te tengo cerca yo te quiero dar un besito Suena el trambódico y lo que digo es lógico Yo quiero tener todo tu nombre telefónico Una llamada yo te quiero hacer, no me importa ser el vivo Movistar o Jonse La verdad quiero sentir el placer, te quedame aquí contigo hasta el amanecer Una llamada yo te quiero hacer, no me importa ser el vivo Movistar o Jonse La verdad quiero sentir el placer, te quedame aquí contigo hasta el amanecer Lo que te digo es algo lógico, yo solo quiero que hagas tu número telefónico Ya te has buscado hasta en el sonico, me vuelves loco aunque te suene el trambólico Lo que te digo es algo lógico, yo solo quiero que hagas tu número telefónico Ya te has buscado hasta en el sonico, me vuelves loco aunque te suene el trambólico No te puedo contactar, baby me tienes loco, te he buscado hasta en el chat No te he podido encontrar, dame la oportunidad de poderte hablar Si, quiero llevarte a rumbear, para hacer todo lo que termine en arte Bailar, sudar, esto es fenomenal, ya no lo pienses y dame el nombre de tu celular Lo que te digo es algo lógico, yo solo quiero que hagas tu número telefónico Ya te has buscado hasta en el sonico, me vuelves loco aunque te suene el trambólico Lo que te digo es algo lógico, yo solo quiero que hagas tu número telefónico Ya te has buscado hasta en el sonico, me vuelves loco aunque te suene el trambólico Esto es algo diferente, bien, bien diferente Mr. Chucho y DJ traje el excelente Bien, bien diferente Mr. Chucho y DJ traje el excelente